Funeral. Tras enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y un grupo de presuntos huachicoleros en Puebla, se confirmó la muerte de uno de los policías heridos en el altercado. Tras los hechos, compañeros del elemento le dieron el último adiós en una ceremonia luctuosa, donde se comprometieron a dar todo el apoyo a los deudos. Se desconoce el estado de salud de otros tres elementos y la ubicación de los presuntos delincuentes.